Voy a empezar a imaginarme que tú ya no estás Y así será, no te preocupes, no te vuelvo a hablar Que a mí ya no me quieres más, que a mí también está igual Que no me va a tener mal pues hay motivos y razones para no contar Tan fácil por no te olvidar, tan fácil como respirar Que nunca me tuviste de amar y ahora yo te olvido que no vuelvas Aprende a no llamar por tu nombre al amor Será que tú no te das cuenta que fuiste una luz Que a mí ya no me quieres más, que a mí también está igual Que no me va a tener mal pues hay motivos y razones para no contar Tan fácil por no te olvidar, tan fácil como respirar Que nunca me tuviste de amar y ahora yo te olvido que no vuelvas Que a mí ya no me quieres más, que a mí también está igual Que no me va a tener mal pues hay motivos y razones para no aguantar Tan fácil por no te olvidar, tan fácil como respirar Que nunca me tuviste de amar y ahora yo te pido que no vuelvas Yo sé que nunca más podrás ser mi vida Y sé que tu fama serás que destruya los días Y ponga en peligro la historia desliza Y al tiempo lo nuestro lo poco que deja La chispa encendida Que aquí ya no quiero, no puedo dejar Que se muera el recuerdo de algo en mi vida Será que ya no me quieres más, que a mí también está igual Será que no me va a tener mal pues hay motivos y razones para no aguantar Tan fácil por no te olvidar, tan fácil como respirar Que nunca me tuviste de amar y ahora yo te pido que no vuelvas Que ya no me quieres más, que a mí también está igual Será que no me va a tener mal pues hay motivos y razones para no aguantar Tan fácil por no te olvidar, tan fácil como respirar Que nunca me tuviste de amar y ahora yo te pido que no vuelvas